Muy bien, acá tengo el placer de estar con Luis Orsi. Bienvenido Luis, para hablar del manejo de la energía. Por eso entré a la cocina y te di un beso, porque es fundamental ese contacto a la conexión y de esa transmisión de energía que tenemos las personas. Conectaste con él. Siempre conecto con Marcelo. Bien, vamos a hablar de lo que es la energía. Bien, primero. La energía es la que mueve el mundo y es lo que mueve a una persona. Una persona necesita alimentarse y a su vez el cuerpo físico tiene energía. Pero podemos ver que muchas personas comen bien, se alimentan bien y carecen de energía y no tienen voluntad. Y esa voluntad, cuando falta, es la que determina la vida de una persona. Entonces es importante sí comer, hacer ejercicios, pero cultivar una buena energía para que esa persona pueda vivir sana o mejorarse de un problema. ¿Y cómo nos damos cuenta que una persona no tiene energía? Viste que a veces llega a un lugar, a mí me pasa, y sentís como esa mala vibra, la llamamos, ¿no? Sí. O no sé si mala vibra, pero como una energía espesa. Pasa. Pasa que las personas se pueden dar cuenta por varios motivos. Estás en un lugar a veces, te empieza a doler la cabeza, te sentís mal, entraste con una energía bárbara, te vas bajoneado, o te empieza a suceder a lo largo del día que perdiste esa energía y no estás igual. El tema es que uno siente, percibe, sin darse cuenta, porque los sensores que estás usando son los racionales, no la energía de sentir tu interior. Entonces uno como que a lo largo de la vida eso no lo cultiva, lo va bloqueando y lo va perdiendo o lo va durmiendo. Entonces ahí es como que te podés dar cuenta tarde. Está bien eso. ¿Y cómo hacemos para conservar esa energía? Porque mucha gente, decimos, viene fulano, ¿qué energía que tiene? ¿La transformó? ¿Se le nota? Bueno, vamos a poner un ejemplo de una planta. Una planta necesita agua para vivir y sol. El sol le da energía. Sí. Una la ingiere y la otra la toma, la recibe de afuera. Entonces una persona necesita así de afuera recibir una energía cada tanto. Está la meditación, está el yoga, que colaboren y contribuyen a generar un estado en una persona de equilibrio. Y ese es el camino para que una persona pueda mejorar su energía, aumentarla. Y hay personas que las aumentan por sí solas, pero porque no se dejan contaminar. Muy bien. Pero ¿y cómo hacemos para no dejarnos contaminados? Por ejemplo, la persona que tiene energía, ¿cómo hace para bloquear a esa persona que viene a contaminar, como vos decís? Bueno, yo pienso que el primer factor sería mantenerte alejado de esas personas que tú ya sabes que son negativas. Después... Sí, pero a veces es medio complicado. Es complicado, sí, porque... Porque en la mente laboral no vas a dejar un trabajo por eso, no vas a tampoco hacer que despide a una persona por su mala energía. Entonces, ¿cómo podemos convivir? Bueno, pero te alejas de otra manera, te alejas tratando de que esa persona sepa menos de vos ciertas cosas que no las sepa, así no te las negativiza. Y lo otro, no dejar nunca, no permitir que una persona negativa te negativice, porque ese es otro factor. Bien. Si dos personas cayeran en un naufragio y esas personas, una fuera positiva y la otra negativa, van a suceder tres cosas. Entre el negativo y el positivo, los dos desisten pensando que no los van a salvar. El positivo es el que cesaba y el negativo es el que queda. Sí. O el positivo convence al negativo de poder luchar para poder sobrevivir. ¿Qué hay de eso de la atracción del pensamiento? Uno dice que cuando piensa en positivo atrae cosas buenas. Bueno, pero la mayoría de las personas sabe que te dicen hoy en día yo soy positivo pero no atraigo eso. Claro, pasa. Pasa. El tema es que no es solamente la atracción mental. Yo les enseño a las personas que va también el factor de que hagas. Acompañar con hechos. Exacto. Es el factor movimiento. Porque yo puedo pensar todo el día en mi casa que quiero comerme una ensalada y no tengo las cosas y las tengo que ir a comprar y no voy. No hago el movimiento. Entonces, mi factor mental me va consumiendo y eso es lo que un poco también implica que una persona cuando... Primero, ¿cómo se enferma? Físicamente, no. Se enferma emocionalmente. Emocionalmente y eso lleva a lo físico. Después va mentalmente y la mente es el que apaga el cuerpo. Apaga la llave. ¿Y cómo hace para mejorarse? Porque ya lo estabas tocando obviamente lo que afecta emocionalmente y físicamente la mala energía o esos pensamientos y la falta de actitud. ¿Cómo hacemos para mejorar y recuperarnos de eso? Porque mucha gente que entra también descreemos porque decís, bueno, pucha, estoy siempre pensando en positivo, me cuido de todo eso, pero las cosas no me van bien y empezás a contaminarte, autocontaminarte. ¿Cómo hacemos para mejorarnos? Bueno, el tema es que hay que poner una barrera, hay que hacer una raya como una cuenta, punto y raya y ahí empezar de cero. Tomar la postura de que todo lo que hayas hecho mal quizás no fueron los caminos, buscar otros caminos. Tú puedes ir a un gimnasio y no estás conforme y vas a otro. Sí. Podés haber hecho una dieta, no te convenció y haces otra, cambias. Entonces, las personas tienen que tratar de entender que siempre hay una posibilidad. Siempre, cambiemos, busquemos, las soluciones están. El tema es que a veces la voluntad cae. La voluntad. La voluntad cae y ahí una persona desiste y eso es lo más complicado. Lo más complicado. Luis, ¿cómo podemos cuidarnos que ya hablaste un poquito, pero cómo detectamos a esa persona que tiene mala energía? Hablamos tanto de la buena, pero ¿cómo la detectamos? Bueno, yo por ejemplo les enseño en los eventos que hago, les enseño que una persona negativa siempre te va a poner más una piedra sobre todo lo que vos quieras construir. Es como cuando te dicen una de cal y una de arena y ahí no estás construyendo. Una persona negativa trata de negativizarte enseguida cualquier tipo de proyecto, cualquier idea, así sea que querés irte a tomar sola la rambla. te dice, mirá que mañana va a estar lloviendo y ni siquiera sabe el pronóstico que estás. Entonces... Vos sos muy bien uruguayo también, ¿no? Hoy está divino, mañana llueve o también ese cuidado por querer la segura y decir, voy a dar mal este emprendimiento. Ojo que un amigo también lo abrió y no le fue bien. ¿Se puede también eso? A ver, ¿puede ser prudente o puede ser energético? No, pienso que es energético. Es energético. Sí, sí, sí. Porque, ¿qué pasa? Si otro tuvo una mala experiencia hay que ver qué le llevó a esa mala experiencia. Puede haber sido sus malas decisiones, no haber cuidado esa postura que tuvo, haberse confiado o haber entregado las llaves de esa oportunidad a otra persona que le terminó desmoronando ese proyecto. Entonces, creo que más bien es energético a veces. El negativo siempre trata de poner más el obstáculo que abrirte las posibilidades. y ahí uno puede darse cuenta y tratar de rendir un poco a escuchar o no escuchar. Muy bien, Luis. Y lo que tiene mucha carga energética son las personas que hacen beneficio, ¿no? Que están viviendo o hacen un acto para ayudar a otras personas o a un caso puntual es lo que vas a hacer vos, ¿no? ¿Verdad, Luis? El 22 de abril a las 16 horas es un evento de nueve que vamos a dictar a beneficio de dos refugios de animales y es en la ciudad de Nueva Alvesia comienza a las 16 son cinco horas donde van a haber periodistas que me aprobaron en 1993 periodistas del diario La República y va a haber un científico grado 5 que me aprobó en 1994 y ellos van a estar dando un poco su testimonio de parte de la prensa y la ciencia de cómo lograron convencerse de que la energía puede salvar la vida de una persona sanarla y mejorarla. Entonces va a estar más que entretenido yo diría es nutricional para la persona saber que puede salir adelante mejorar ciertos aspectos le damos herramientas y terminamos con musicoterapia. Muy bien, Luis. Gracias. Espectacular. Un placer como siempre tenerte acá y obviamente la gente siempre que venís a un medio de comunicación te escucha y quiere tener un encuentro contigo. Les dejo las redes sociales que me pueden ubicar por ahí. Muy bien. Acá creo que la tengo acá o si no, acá la tenemos. Mirá, Luis Orsi. Escuchen bien, en luisorsi.com o en facebook Luis Orsi también número de whatsapp para que se conecten directamente que es el 091-282-240 repito 091-282-240 o en suma hay www.luisorsi perdón, su página www.luisorsi.com y tenés canal de youtube también que es Luis Orsi. Estuviste estuvo muy guita la semana yo te sigo mucho en varios medios tirando algunas proyecciones lo que pueden ser bueno algunas cosas que se vienen a futuro así que agradecerte no quería preguntar porque no quiero hacer chusma esas carpetitas que tiene no, no son elementos que los tengo que usar ahora más tarde que tienen entrevistas ah, tienen entrevistas ya está todo armado vos querías que la próxima traiga algo no, pues siempre me tiras algo es que estuve pensando pero no quise faltar sin preguntar quiero decir si tú me autorizas y obviamente lo que se puede hablar como sabés que lo hago yo te autorizo la próxima te traigo algo te autorizo tenés buena energía así que te invito para la próxima a charlar absolutamente de todo y este aplauso y esta energía para vos gracias gracias por haber estado gracias muchísimas gracias un placer dale, no duden